No creo en el paraíso, creo en el dolor, creo en el miedo, creo en la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy seguro de lo que soy, sé que hay algo oscuro dentro de mí. Y lo escondo, nunca hablo de ello, pero está ahí, siempre. Es un oscuro pasajero, y cuando él toma el control, me siento vivo. Harto de la evolución del que hace algo que no está bien. Y no me opongo, no quiero hacerlo. Es lo único que tengo. Nada más podría amarme, ni siquiera... Ni siquiera yo mismo. ¿O es solo una mentira que me cuenta el pasajero oscuro? No. 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 Y últimamente hay momentos en los que siento Conexión con algo más Con alguien Como si La máscara se esfumase Y las cosas Y las personas Que nunca me habían importado empezaran a importarme Todo esto me da mucho miedo Y las que no me habían importado empezaron a importarme Sentía los muertos ahí abajo Recibiéndome como auto de los suyos Aunque es un error comprensible No quedará nadie que pueda decir que yo era diferente No 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 Gracias por ver el video.